Y a la señora Celia yo le iba a ver todo y me dijo que estaban bien mis documentos y de un momento a otro se parcializa con la otra parte. Y no es justo, porque yo no tengo donde vivir. Solamente le pido a los magistrados que tengan mi casa que lo vean bien, que lo revisen bien. Porque estoy diciendo la verdad, no tengo terreno donde vivir, es mi casa. ¿Dónde me voy a ir si me desaloja? Que por favor, confío que es chimbote, ya se acabó la corrupción, que haya justicia. Llora el mal momento que le toca vivir, la amenaza de desalojo de su única vivienda, la cual ocupó durante 24 años. Graciela Maturana ahora se ve envuelta en un juicio tras la aparición de una supuesta propietaria que ahora le pide que abandone su propiedad. Su abogada Sandra Fernández explica que el derecho le asiste a esta angustiada mujer, pues ocupó el predio durante 24 años ininterrumpidos, configurándose el derecho de la ley de prescripción adquisitiva de dominio. Sin embargo, el Poder Judicial en primera instancia le ha denegado este pedido. Nosotros hemos presentado una demanda por prescripción adquisitiva de dominio. El derecho le asiste porque tiene el mejor derecho de preferencia a la propiedad, por la vivencia de más de 10 años ahí. ¿Digo? Hemos presentado la demanda y la jueza del primer juzgado mixto de Nuevo Chimbote ha resuelto declarando infundada la demanda. Hemos presentado esta demanda con todos los requisitos que la ley exige. Tenemos los planos visados por la Municipalidad Distrital de Nuevo Chimbote, tenemos cartas y memorias de firmada por los vecinos, tenemos también, hemos ofrecido testigos y demás requisitos que la ley exige. Sin embargo, esta sentencia no ha estado debidamente motivada y la declarada infundada. Ella no tiene los recursos económicos. La señora Graciela cuenta que en el año 1994 llegó a ocupar el predio y la encontró vacía. Y desde ese año la ha ocupado ininterrumpidamente. Y son los propios vecinos que dan fe de este hecho. En el año 2004, cuando yo entro a vivir a ese grupo, eran las casas de Nace. En Galatea todo era pura pampa, pura arenal. Ni siquiera había agua, construimos hasta piletas. En esa casa estaba vacía. Yo entro a vivir con el padre de mis hijos. Cerramos bien bonito, lo cerramos, lo cerramos ahí porque no tenía casa donde vivía. Entonces la señora se ha aparecido en el 2016 a amenazarme a decirme, ya después de 24 años la señora se ha aparecido a decirme que me desaloje, que vaya a ver dónde vivo debajo de un puente, que me vaya a meter porque esa es su casa. Y con ambigua se ha ido al banco de materiales la señora. Al banco de materiales para que el banco de materiales la ha vendido la casa como si ella hubiese vivido. Yo he vivido 24 años ahí. Yo he acudido acá a la señorita Sandra Fernández. La sala civil donde se ventila este caso está conformada por los magistrados Walter Ramos y William Vizcarra. Por eso esta mujer hace este pedido. Ahora estoy ahorita con los magistrados de la sala civil. Esos magistrados tienen ahorita en su poder la solución de resolver si me dejan en esa casa o me desalojan. Yo les digo que pide justicia, ¿por qué no hay justicia? Si todos mis documentos en rey le están. No se volvieron. No se volvieron. No se volvieron.